Sexenio TV presenta La coordinadora de los diputados locales del PRI, Silvia Tanuso Sorio, puso en su lugar al regidor de su mismo partido, Iván Galindo Castillejos En gira de trabajo por Izúcar de Matamoros, el gobernador Rafael Moreno Valle entregó espacios educativos y acciones de fortalecimiento al campo El próximo 12 de agosto será inaugurado Acrópolis Puebla, la cumbre del espectáculo con el concierto de Juan Gabriel Alan Turing es considerado un gran matemático británico, además de una de las piezas clave en el mundo de la computación Sin embargo, debido a su homosexualidad, fue condenado en Inglaterra Hoy se cumplen 104 años de su nacimiento